Tengo una vida de pobre Y vamos a felicitar también al señor Arturo Luna González Enoc por su cumpleaños de parte de unos amigos de Huatulco Muchas felicidades, muchísimas felicidades Al niño Kevin Grijalva Carmona por estar cumpliendo un año más de vida y que le desean muchos años más de vida Y se la pase de lo mejor hoy y siempre de parte de sus hermanitos Soriano Carmona Saludos para Kevin allá en la hermosa comunidad de San Cristóbal, muchísimas, muchísimas felicidades Muchos días como hoy Kevin y también para el amigo Arturo y para todos los amigos que están cumpliendo años Allá por Huatulco, allá en la Unión Americana, en Los Ángeles, California, gracias por su grata sintonía Y también saludos dice a los de la supertaquería El Porquis A Depósito Teo y Apolo en el mercado Apolito, claro que sí, a doña Marlin, Marlin Vázquez allá en el mercado municipal 27 de marzo Allá para la amiga Juanita Jugos en el centro de nuestra población Y para todos, todos los locatarios y locatarias a los que venden frutas y verduras, a los que venden carnes frías Mariscos, a los que venden las aguas frescas, la horchata, a todos muchas, muchas felicidades Y también tenemos atenta y cordial invitación Se hace una atenta invitación a toda la población en general Para que asistan a una reunión de información sobre la situación actual En la que se encuentra el proceso jurídico de nuestros compañeros y amigos La señora Sara Altamirano Ramos y el profesor Lauro Atilano Grijalva Villalobos Por parte de los abogados que llevan el caso La reunión se llevará a cabo este sábado, hoy, sábado 13 de septiembre A partir de las 5 de la tarde en la Rosticería Sari Atentamente, los familiares Este es un servicio social de Estéreo Jalapa Y también tenemos sirene en materia deportiva Antes de entrar con nuestro gran amigo César Tenemos materia deportiva, béisbol Dice, béisbol Gran fiesta béisbolera aquí en Jalapa del Marqués La Liga de Béisbol Municipal Invita a todos los aficionados al rey de dos deportes El béisbol A presenciar el gran juego de estrellas Sirene, César Castillo Entre la zona norte contra la zona sur Este domingo 14 de septiembre A partir de las 10 y media de la mañana Dando inicio con las pruebas Las pruebas de campo Tiro Tiro del center field al John Play Tiro de John Play al segunda base Y el mejor corredor de bases Invita a la mesa directiva Y su cerveza Corona Extra Dice, tal cual dice Irene Su cerveza Corona Extra bien fría Estos eventos se estarán llevando a cabo En el campo municipal Tigres Ahí está la invitación Claro que sí, hay que asistir Así es Y bueno, tenemos la presencia del gran amigo Licenciado César Castillo Cruz Para platicarnos acerca de las vicisitudes De los acontecimientos del día domingo 7 de septiembre ¿Algún mensaje a nuestro querido auditorio Licenciado César? Sí, gracias profesor Enoch Muy buenos días Agradezco la oportunidad que me brindan De estar aquí en su programa A la radiodifusora La 100.5 Por este espacio que me brinda Al gerente general Al señor César Cibaja Matus Un gran saludo Y gracias, gracias por la oportunidad que me dan De poder enviar un mensaje A los militantes del partido de la revolución democrática El PRD Pues ya lo sabe licenciado Estéreo Jalapa Siempre está al servicio de nuestra comunidad Este programa que pretende ser informativo Cultural Es el objetivo La meta Pues está para servirles Y es un espacio abierto Para las inquietudes Para las propuestas Los proyectos Y como en este caso Pues está usted invitado Para que nos platique Cómo se desarrollaron Las elecciones internas Del partido de la revolución democrática Este domingo pasado 7 de septiembre Y cuáles fueron los resultados La gente quiere saber Nos ha preguntado a través de los mensajes Platíquenos licenciado Sí, profesor Gracias Pues sin duda alguna El proceso del pasado domingo 7 de septiembre Fue un proceso Y un acontecimiento político Inédito Y a la vez exitoso Porque participó El mayor número De compañeros afiliados Al partido De la revolución democrática Votando Más del 50% Cerca del 60% Del total del padrón De afiliados Y sin duda alguna Se probó Una de las Parte de la reforma electoral Federal En donde Le piden al INE Que organice las elecciones De los órganos de dirección De los partidos políticos Y esta vez Le tocó Por primera vez Se probó El PRD Asumió ese reto Y decidió Que se dieran las cosas Conforme A la nueva ley electoral Federal Y se Coordinadamente Coordinadamente Con el INE Sacamos adelante Este proceso Interno Del partido De la revolución Democrática Que antes Era el IFE Anteriormente Era IFE Ahora es el INE Bajo convenio Con el partido De la revolución Democrática Se llevó a cabo Este proceso Interno Donde de manera Exitosa De manera Civilizada Los militantes Acudieron a las urnas Depositaron su voto Y Todo Transcurrió Con normalidad Este fue un comicio Que se desarrolló En el plano Municipal Estatal Y nacional Estamos bien Licenciado César Así es Así es Amén de algunas Vincisitudes Que se presentaron En el Estado de México Y en una comunidad De la región del Istmo Y bueno Mínimas Los resultados A nivel municipal Platíquenos Cómo quedaron Los resultados Para que la gente Esté enterada Para que la gente Tome nota Y pues sepamos Cómo va el desarrollo De este proceso Sí Claro que sí El resultado De la elección Interna Del partido De la revolución Democrática Del pasado Domingo Siete de septiembre Fue el siguiente Para la planilla Diez De la corriente De los Diputados Rosendo Serrano Y Félix Serrano Alcanzaron una votación De ciento quince votos La planilla Uno De Que coordinan Los compañeros De expresión Democrática Aquí de manera Local Y con La compañera Guadalupe Rodríguez A nivel Estatal Alcanzaron Una votación De ciento Cuarenta y cuatro Votos La Planilla De Alternativa Democrática Nacional Y la Unión Campesina Democrática Alcanzó Ciento Sesenta y seis Votos Es decir Es decir Sumado Los votos Por eso Decíamos Hace un rato Que votó Más de la mitad Del padrón De afiliados En esta elección Interna Y así queda Definido ya Que La alianza Entre ADN UCD Alcanza La mayoría De En este Resultado De esta elección Interna Perfecto No hubo Este Rebatingas Políticas No hubo No existe Por parte Las otras Corrientes Alguna Situación De Impugnación No Todo Todo Sin novedad Todo Transcurrió Sin ninguna Ningún Incidente No hubo Incidente Ninguno Así que Prácticamente Ese fue el Resultado Se quedaría Así De esa Manera Estaríamos A la espera De que el Instituto Nacional Electoral Emita Una Constancia Donde El resultado De la elección Y se haga El cómputo Distrital Y A más Tardar El 19 Estaríamos Conociendo El resultado A nivel Estatal Prácticamente La dirigencia A nivel Municipal Del partido De la Revolución Democrática Recaería En Alternativa Democrática Nacional Del cual Usted fue El consejero Titular Así es Prácticamente Tendríamos Tenemos Ganamos Como planilla El mayor Número De consejeros Municipales Y eso Nos da lugar A que nosotros Podamos Presidir En un cierto Modo El comité Ejecutivo Municipal Perfecto A nivel Estatal Y a nivel Nacional Existen Ya resultados Contundentes Están Todavía Llegando Se está Haciendo El cómputo Todavía A más tarder El 19 Se va A saber Ya La tendencia Y Para el Nacional Todavía Un poquito Más Pero Hay claras Ventajas En alguna En alguna De las Alianzas Que se Han Hecho Entre Las Organizaciones Al interior De las Corrientes De opinión Que hay En el Partido Se están Haciendo Las Alianzas Para Que se Llegue Al Consejo Nacional Con el Mayor Número De Consejeros Y Ellos Determinen Quien Sería El Próximo Dirigente Nacional De Nuestro Partido Algún Mensaje Algún Exhorto Algún Mensaje Sobre todo En estas Fiestas Patrias Que ya Prácticamente Ya Comienzan El Día De Hoy Con El Recordatorio La Conmemoración Del Día De La Defensa Del Castillo De Chapultepec Hoy Trece De Septiembre Los Niños Cadetes Militares Los Niños Héroes De Chapultepec Licenciado César Si Gracias Que festejemos Con responsabilidad Que hagamos De esto Una fiesta Nacional Una fiesta Como lo es De nosotros Los mexicanos Y que Lo festejemos De manera Responsable Para nosotros Nos toca Asumir Nos queda Muy claro Que hay que Asumir Con responsabilidad El reto Que viene Y vamos A prepararnos En lo que En lo que Sigue Muchísimas Gracias Algún mensaje Si mira Aquí nos llega Un mensaje Para el Licenciado César Castillo La terminación Treinta y ocho Noventa y nueve Nos dice Buen día Una pregunta ¿Por qué dicen Que fue el proceso Limpio Si bastante Gente No apareció En el padrón? Prácticamente Se Previo A la elección En los meses Anteriores De acuerdo A la convocatoria Que emitió El partido De la revolución Democrática Se invitó A la gente A que Refrendara Refrendara Su militancia En el partido No por el hecho De ser un militante De años Ya con eso Le daba el derecho De permanecer En el listado Del nuevo padrón Se invitó A los militantes A que Refrendaran Su militancia Cuando vino Los diferentes Módulos Que por cierto Algunos se llevaron El módulo Afiliar a su casa Y Prácticamente Afiliaron Y pudieron Afiliar a todos Los que quisieran En su momento Ellos pudieron Refrendar Su afiliación No lo hicieron Y por eso Prácticamente No aparecen En el padrón Muy bien Mira Este Licenciado César Aquí aparece Otra Otro mensaje La terminación Cero uno Catorce Nos dice Porfa Dígale a César Que no me han llevado Mis dos despensas Que me prometieron Ahí será Los que prometieron Ese tipo De De regalos ¿No? Hay quienes Lo ofrecieron Y no han cumplido Que sean responsables Los compañeros De las otras planillas Si es que Ofrecieron algo Antes O después Como sea Y lo prometieron Que cumplan Que cumplan Los compañeros Bueno Ahí está La plática La charla La información Con el licenciado César Castillo Cruz Le agradecemos Licenciado Su amabilidad Por traernos la información En tiempo y forma Para que nuestra ciudadanía Pues esté al corriente Y pues los mensajes Que llegan Pues son bien recibidos Aquí estamos Para atender La demanda ciudadana Gracias Pues eso es todo Licenciado No sé si tiene algo más Que agregar Algún recordatorio Algún mensaje Gracias Solamente pedirle A los militantes Del partido De la revolución Democrática Que estén atentos Vamos a hacer Un llamado De manera general Donde podamos Dar los últimos detalles De todo este proceso Además de que Estaremos ya Próximamente Platicando con Las otras Planillas Que participaron A efecto de Ponernos de acuerdo Rápido En la integración Del comité ejecutivo Municipal Y llegar fortalecidos A lo que va a ser El proceso Federal Del 2015 De manera unificada Todo el partido De la revolución Democrática Perfectísimo Muchísimas gracias Licenciado Muchísimas gracias Sí miren Aquí nos dice Saludos al joven Jaciel Miguel Osorio Que hoy cumple Dieciséis años En San Cristóbal Muchísimas felicidades En la terminación Ochenta y ocho Ochenta y dos Nos dice Por favor Comenten que no se ha fumigado Porque no se recibió El equipo de fumigación En el trienio pasado Equipo que costó Más de cien mil pesos Necesarios Para la fumigación Oportuna Y no esperar Hasta que la Secretaría De Salud Nos preste el equipo Ya realizamos La solicitud Pero tenemos que esperar No hay de otra Atentamente Regiduría de salud Es un mensaje Que nos envían Vamos a un pequeño Vamos a música Clever música Y enseguida regresamos Regresamos con ustedes Ese pueblo de dolores Qué pueblito Qué terreno tan bonito Tan alegre Tan ideal Guanajuato Guanajuato está orgulloso De tener entre su estado Un pueblito que es precioso Valiente y tradicional Sus hazañas en la historia Se escribieron Su pasado es un recuerdo Que nos llena de valor Yo lo llevo en mi conciencia Cuna de la independencia Alma de nuestra nación Viva México completo Nuestro México repleto De belleza sin igual De esta tierra Que es la tierra Que escogió Pa' visitarla La Virgen Del Tepeyac Mexicanos Viva Dolores Hidalgo Viva Viva la independencia Viva Viva México Viva Es el 15 de septiembre Una fecha Que todos los mexicanos Recordamos Con honor Es el día en que levantamos La bandera más bonita Es el día en que celebramos Lo que Hidalgo Principió Que repiquen las campanas De dolores Y al compás De los acordes De nuestro himno nacional Viva México Viva Viva México Gritemos Que aunque estemos Como estemos No nos echamos Pa' atrás Viva México Completo Nuestro México Repleto De belleza Sin igual De esta tierra Que es la tierra Que escogió Pa' visitarla La Virgen Del Tepeyac El mejor presupuesto Y calidad En nuestro trabajo Nos distingue Balconería y vidriería Teresita En Llano Grande Puertas Ventanas Barandales Escaleras rectas Y de caracol Estructuras metálicas Cortinas de aseo Cancelería Vidrios Además puertas Ventanas Y soldadura En aluminio Trabajos garantizados Llámenos al 995-101-05-57 Nosotros vamos Atención especial De su propietario Noel Bautista Altamirano Domicilio conocido En Llano Grande Jalapa del Marqués Balconería Y vidriería Teresita Comedor El Varadero Les invita a orillas De la presa Benito Juárez De 10 de la mañana A 6 de la tarde A saborear De ricos platillos Coctel de camarón Carne y chorizo asado Ricas mojarras Camarones preparados Al gusto Con su rica salsa Ensalada de verduras Tortillas calientitas Acompañado de su refresco Comedor El Varadero Sirviendo a su paladar Lo mejor en bisutería Regalos para toda ocasión Y plásticos Puesto número 37 En el interior del mercado público Más calidad Más barato Bisutería Regalos y plásticos El Flaco Chormel Entrando por la primera sur Puesto número 37 En el mercado público Atención de su amigo Melchor Altamirano Sánchez Café Lipsy La mejor opción para su salud Productos de XN Mejorando tu calidad de vida Disfrútelo todos los días Y compruebe la recuperación Y restauración de sus células Consuma el delicioso café Lipsy Con extracto de ganoderma Elimina toxinas Colesterol Glucosa De su organismo Café Gourmet Café Lipsy Adquiéralo en Supertodo Garibel Domicilio del señor Idemeo García Ruiz En la colonia Aguascalientes Adquiera el rico café Lipsy Cuide su salud Amigo mototaxista Su mototaxi debe funcionar Al 100% Y para que eso suceda Debe comprar refacciones De calidad En mini refaccionaria Daís Llantas Cámaras Aceites Bujías Filtros Balatas Cilindros Valeros Pin Y juntas Todas las refacciones Para las marcas Bayach E Itálica Mini refaccionaria Daís Encerrada de segunda sur Sin número Atrás del comedor Jalapa En barrio Juárez Atención de la familia Martínez Antonio De 8 de la mañana A 8 de la noche Mini refaccionaria Daís La sociedad gay Pueblo bajo el agua Se complace en invitarte A la grandiosa Bella gay Las marquesas Edición 2014 En una noche De glamour Y fantasía Alfombria roja Y coronación De la reina Tania Giselle Este sábado 27 de septiembre 9 de la noche Auditorio municipal Dos grupos musicales Proyecto 21 De Ciudad Istepec Y musical Candela Entrada general Riguroso cartón De cerveza Corona extra No te lo puedes perder Te invita Tania Giselle Mela Gay Edición 2014 Santa María Jalapa De Marqués Oaxaca Desde el Imperio De las Mojarras Para todo el Istmo De Tehuantepec Oaxaca Y más allá De nuestras fronteras Estéreo Jalapa 100.5 De frecuencia modulada Al servicio De la comunidad Que sensación extraña Que soledad Que soledad Tan larga La luna Que me llama Amor que me reclama Que mágico poder Estaba yo distante Pero hoy quiero volver Pero hoy quiero volver Volver a enamorarme A compartir con alguien Todo lo que hay en mí Quiero amanecer con alguien Que en la lucha por regirme Me seduzca Que separe bien mi cuerpo De mi mente Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien Que me intuya solamente con mirarme Quiero amanecer con alguien Quiero amanecer con alguien Para todos Todos los ranchos Habidos y por haber Allá por el rancho El porvenir Al amigo Hilario Soriano Jarquín Y a su esposa Elisa A la vez Por aquí está Esmeralda Y por aquí se encuentran Nuestros amigos De la comunidad De San Cristóbal Para platicar Con nuestro querido auditorio Compañera Irene Antes vamos a leer Una invitación Las familias López Ordaz Y López Díaz Invitan a festejar A la señora María del Rosario Ordaz Ordaz La misa de acción de gracias Será a la una de la tarde En la iglesia de San Sebastián De las Flores Hoy sábado trece de septiembre De dos mil catorce Después de la misa Los esperamos a celebrar juntos En calle Segunda Sur Número seiscientos trece Es hoy verdad Hoy sábado trece de septiembre A la una de la tarde Va a ser la misa En la iglesia de San Sebastián De las Flores Muchas muchísimas felicidades Estamos todos cordialmente invitados Así como también Al cumpleaños del amigo Porfirio Eso será el día de mañana ¿Verdad? Así es Enoc de la señora Sara Escobar Urbieta En compañía de sus hijas Yernos y nieta Tienen el honor de invitar A sus compadres familiares Amistades, vecinos Y a todas las personas Que tengan el gusto De acompañarlos Este domingo Catorce de septiembre A festejar Los cincuenta años De su esposo Padre suegro El señor Porfirio Ruiz Sánchez Los esperan A partir de las tres De la tarde En el domicilio Que se encuentra ubicado Atrás de la iglesia central Por su asistencia Las personas antes mencionadas Les anticipan las gracias Y también vamos a invitar Enoc de una vez De la senaduría Emanuel Que hoy abre sus puertas Burritas de pierna Y tinga de pollo Tostadas de quesillo Pollo Pierna Tortas de pierna Quesillo Chorizo Salbutes de pierna Tinga de pollo Garnachas Con su ensalada De repollo Horchata de arroz Y refrescos Muy cerca De Estéreo Jalapa Enoc Con la señora Dominga Garrido Hernández Muchísimas felicidades Salamiga Dominga Por esta nueva aventura Muchísimo éxito La senaduría Emanuel A partir de ¿A qué hora Sirene? ¿A partir de qué hora Nos espera? Pues a partir de las seis De la tarde Enoc Todo el vecindario De Estéreo Jalapa Por allá estará A partir de las seis De la tarde Acompañando a Dominga En esta apertura De su negocio Y con todos los ricos Santojitos Que ya mencionaste Mira Y la terminación Setenta y siete Echenta y seis Que se le avise Al del gas Por favor Que pase a Llantas Urdi Frente al restaurante La Mojarra Perfecto Llámenos Llámenos Envíenos Un mensaje Comuníquenos Que está pasando En su calle En su barrio En su colonia En la escuela De sus hijos Los servicios públicos Los servicios particulares Como el caso del gas Que es un servicio público Comuníquenos Que está pasando Con la lluvia Allá por su Por su lugar Por su vecindario Será un placer Atenderles Cumpleaños Este Mensajes Comunicados También estamos Para servirles En todos estos aspectos Y bueno Pues tenemos la presencia De nuestros amigos Autoridades De la comunidad De San Cristóbal Ellos nos acompañan Para platicarnos Acerca de algunas Cuestiones importantes De esta comunidad Nos acompaña El amigo Licenciado Rafael García Jarquín Nos acompaña El profesor José Alberto Soriano También nos acompaña La señorita Esmeralda Soriano A la vez El señor Fernando Marcial El profesor Marcelino Bautista Nos acompaña Perdón La señora Esmeralda Soriano A la vez Ellos han venido Para platicar Con nosotros Algunos salones Esmeralda Rafael Chetty Más conocido Como Chetty El profesor José Alberto Soriano Gracias Gracias Es un placer Estar nuevamente Acá en esta cabina En Radio Difusora Mi amigo Enoc Que bueno Me da un gusto Enorme Y hoy Hoy precisamente Antes que se nos vaya El avión Porque luego Y precisamente Que está El gran amigo César Que es un doctorado De la radio Que mi respeto Para él Maestro Enoc Nuestra gran amiga Irene Vaya que felicitarlos Ya que mañana Mañana es el día Del locutor Y todos los trabajadores De la radio Mañana estarán de fiesta Felicitarte De corazón A ratito Vamos a poner Las mañanitas Claro Son grandes locutores Y pues quiero reconocer algo No aquí se han titulado En la 100.5 En esta labor tan importante Que requiere de una tarjeta De presentación Que nada más Nada más Y nada menos Que exige la responsabilidad De un valor civil Y el corazón De compartir el sentir Vaya que está importante El labor Bueno gracias Por darlos Esta oportunidad También Hoy nos trae Hoy nos trae acá Maestro Enoc Amigo Irene Maestro César Hoy nos trae un acontecimiento Muy importante Yo creo que es más Que justo reconocer Y tu programa Efemérides Es el lugar más Que indicado Para expresarnos Gracias Gracias El pasado sábado 6 de septiembre Fue una fecha histórica En nuestra población De San Cristóbal Se realizó Se realizó Se realizó una asamblea De pueblo Donde solo los varones Tenían la exclusividad De decidir Pero se presentaron Las mujeres A exigir su derecho A participar En las tomas De decisiones Para todas las mejoras Del pueblo Claro Como ciudadanas Fundamentando su petición Y exigencia En los artículos Segundo, cuarto Y el treinta y cuatro Constitucional Yo en lo personal Y como muchos varones Nos sentimos orgullosos De esa disponibilidad Y valentía De las grandes mujeres De San Cristóbal Y para ser inolvidable Esta fecha Estoy seguro Que nos están sintonizando Muchas mujeres En toda nuestra región Y en el extranjero Claro Por vía internet Y mi respeto Y reconocimiento Para todas ellas Porque son trabajadoras Y luchadoras Incansables Quiero compartir Con todos los que nos Sintonizan en estos momentos Una pequeña reseña histórica Que encierra Dos acontecimientos relevantes En el primer acontecimiento Suscitó un 8 de marzo A principios del siglo XX Una generación de mujeres Se declararon en huelga En la fábrica textil De Petrogrado En Nueva York Reclamando mejores salarios Porque por ser mujer Les pagaban salarios miserables Pedían menos horas de trabajo Porque eran explotadas Hasta con 16 horas de trabajo Y no era por miedo al trabajo Sino que ellas querían Compartir y atender A sus hijos Para que pudiesen Alimentarlos Y educarlos En esa época Era para la mujer Un pecado Involucrarse En las cuestiones Políticas Sociales Y económicas Y según los escritos El miserable dueño De la fábrica textil Cuando se encontraban Las obreras Dentro de la fábrica Les prendió fuego Donde perdieron la vida Todas esas valientes mujeres Y como merecido homenaje El 8 de marzo Se declara Como Día Internacional De la Mujer Y en el segundo Acontecimiento Quiero recordar A una gran mujer De origen maya Nace en México Así es En 1881 En Motul, Yucatán Y fallece En 1967 A los 86 años De edad Su ocupación Era activista Se casa A los 13 años Y enviuda A los 21 A partir de esa fecha Se dedicó En cuerpo y alma A la lucha social Y a la defensa De la mujer Por eso se ganó El dote O sobrenombre De la monja roja Del mayad En 1910 Participó En la rebelión De Valladolid Llamó al pueblo A levantarse en armas En 1912 Se funda La primera organización Femenina Campesina En México Fue electa Diputada En el Congreso De Yucatán En el año De 1923 Así se convirtió En la primera mujer En ocupar ese cargo De representación Popular mexicana Cuando las mujeres En el corazón De nuestro México Carecían Del derecho Del voto Fue en 1925 Cuando envió Su carta A la Cámara De Diputados Para reformar El artículo 34 Constitucional Para aprobar El derecho Al voto De la mujer A raíz De esa carta Y por su lucha Aguerrida Sufrió golpes Persecuciones Y amenazas De muerte Y fue hasta 28 años después En 1953 Cuando ella Consagra Una vida De lucha Logrando el derecho Al voto De la mujer Mexicana Por todos Estos acontecimientos En 1957 Se le reconoce Por fin Por fin Se le reconoce En la Cámara De Diputados Como veterana De la Revolución Mexicana Considerándosele La medalla De honor Al mérito Revolucionario Pues por tal motivo El martes 15 De octubre Del año Apenas el año Pasado 2013 La Cámara De Diputados Anunció Un reconocimiento A la memoria De Elvia Carrillo Puerto Más conocida Como la monja Roja del Mayad Por su labor De defensa En los derechos Humanos De la mujer Y la igualdad De géneros Este reconocimiento Se entrega Anualmente En México El Día Internacional De la mujer Estamos conscientes Que el nacimiento Del hombre Y la mujer Vienen cargados De dignidad De derechos Y dotados De razón Y de conciencia Tanto capaz Es el hombre Como capaz Es la mujer Y tantos intereses Tiene el hombre Como intereses Tiene la mujer En todos los pueblos Y aquí radica La importancia Que tiene la mujer Para el desarrollo De los pueblos Y del país Quiero cerrar Esta pequeña reseña Histórica Reconociendo A la mujer Y claro No sin antes Enviarle una invitación Y no solo A las mujeres De San Cristóbal Sino a todas Las mujeres Que nos están Sintonizando En estos momentos Ellas saben Que tienen Un legado De valentía Sabiduría E independencia Y que son Las mujeres De hoy Que tienen La responsabilidad De transmitir Esa herencia A las nuevas Generaciones De mujeres Para decirle Que los derechos De los que hoy Gozan Fueron logros Que costaron Sacrificios Sangre Dolor Y muchas Lágrimas De esas mujeres Valientes Que arriesgaron Sus vidas Para heredarles Un presente Mejor Mi reconocimiento De corazón Maestro Enoch Irene Que eres una Gran mujer También Que yo siento Que también Tienes un corazón De lucha Gracias Y gracias A todas las mujeres Que nos están Y también A los varones Claro Para que entremos En conciencia Y reconocer Como hombres Y como varón A la mujer Eso da muestra Que vamos Por buen camino Maestro Enoch Muchísimas gracias Gracias Maestro José Alberto Muchísimas gracias Más conocido como Chet Él no se molesta Cuando le decimos Chet En el ámbito futbolístico Y en todo San Cristóbal Reconocido El amigo Chet Un gran futbolista Y hoy Muchísimas gracias Por esta reseña Tan importante Acerca del papel De la mujer A lo largo De la historia 8 de marzo Día internacional De la mujer El sábado pasado Fue el día internacional De la mujer indígena Recordando a esa mujer Aymara Allá en Bolivia Que fue masacrada También por defender Oponerse a la conquista Precisamente De esas potencias Extranjeras Que al igual que México Sufrió la invasión De España En otras latitudes Sufrieron la invasión De Inglaterra De Alemania Y fue así como comenzó Los destinos de nuestra nación Irene Hace ratos en las efemérides También leías acerca del 19 de septiembre Cuando se conmemora Un aniversario más Del terremoto De 1985 Y que gracias a la muestra De solidaridad De las mujeres Principalmente Y de los hombres Se instituyó El día de la solidaridad El próximo 19 Y que bueno Y que bueno Amigo Chetí Amigo Rafael Amiga Esmeralda Don Marcial Y todos los amigos Que están acá presentes Que este 6 de septiembre Allá en San Cristóbal De manera inédita Dijera hace unos momentos Del licenciado César Castillo Bueno Pues se le da El derecho A la mujer De participar En todo tipo De decisiones ¿Verdad? Esmeralda Algo que comentar Al respecto Bueno Antes que nada Muy buenos días Y gracias Por permitirnos Estar aquí con ustedes Gracias señora Irene A todos los radioescuchas Gracias Pues para empezar ¿Qué le podemos decir? En aspecto de las mujeres Pues que estamos Muy contentas Felices Que llegó el día En que somos reconocidas Por los varones Del pueblo Que con diversos Acontecimientos Y sucesos De la población Llegó ese día Que muchas compañeras De la población Esperábamos El día 6 de septiembre Es una fecha Que no se va a olvidar Ya que fue el día En que por primera vez Después de muchos años De existencia De San Cristóbal Para ser específico Las mujeres Pudimos levantar el brazo En la toma de decisiones De nuestro pueblo Por el 99% De los que estábamos Ahí presentes Fue tomada Con mucho júbilo Y felicitaciones Hacia nosotras Comienza una nueva era De cambios Y transformaciones Para nosotras Las mujeres Que no estábamos Llamadas Para completar Ahí Todos los ciudadanos Porque eran ciudadanos Nada más Pero ahora ya somos Ciudadanas Que podemos levantar Nuestros brazos Nuestras manos Y decir También nosotros Decidimos ahora Así que ahora Como lo dice En la Biblia También Que nosotras Las mujeres No fuimos llamadas Nada más Para estar atrás De los hombres Ni mucho menos Para estar Adelante de ellos Estamos llamadas Pero gracias El cambio Para el cambio Para nuestro pueblo Pues esto Pues esto merece Una enorme Felicitación Esto merece Más que un brindis Esmeralda Y amigos aquí presentes De San Cristóbal Que bueno Enhorabuena También merece Un reconocimiento A las autoridades Que presiden A esta hermosa comunidad Nuestros hermanos Claro De raza En San Cristóbal Porque gracias A que se da La coyuntura Se da Digamos El ambiente Y el ánimo Para que esto suceda Pues hoy por primera vez Las mujeres de San Cristóbal Tendrán Una participación Plena En todo tipo De decisiones Irene Eso si es Es noticia Mucha gente Ignoraba Que tan cerquita San Cristóbal Las mujeres No tenían Una plena Participación Así es Eso iba a comentar Precisamente Yo lo ignoraba O sea Yo lo ignoraba Que si no Mira desde cuando Hubiéramos ido A hacer la lucha Y si Nosotras mismas Lo ignorábamos Fíjese Porque hay comunidades Vecinas De que ellas Ya participaban Y San Cristóbal Haciendo una comunidad Un poquito más grande Un pueblo de machos Así De machismo Mucho machismo No pues Como dijera Nuestra amiga Dulce María Montero Márquez Márquez Montero Es maestro Como dijera La compañera Marisol También en su programa Las mujeres Han luchado Y ha costado Sangre Sudor Y más que eso Para conquistar El derecho al voto La participación plena Muchas mujeres Han ofrendado Su tiempo Y su vida Por eso Qué bueno Nos da muchísimo gusto Esmeralda Y aquí en lo personal Pues yo sí le agradezco A la gente municipal Que nos brindó Esa oportunidad Porque como lo acaban De mencionar Era un pueblo De machos Y ese señor Es un macho Pero macho Que aceptó A todas las mujeres Que estamos ahorita Adelante Y él Y él Y muchas personas Hombres Varones Lo han mirado Y muchas mujeres Como yo me incluyo Hemos estado al frente Y vamos a seguir Ahora es cuando menos Nos vamos a echar para atrás Al contrario Con más fuerza Con mucha razón Pidieron el espacio Esmeralda Para dar a conocer Esto que debe servir Como un ejemplo Irene Para otras comunidades Para otras rancherías Núcleos rurales En donde nuestras mujeres Deben tomar ese papel Protagónico Yo tengo una pregunta Aquí una inquietud A ver ¿Se había solicitado antes Por parte de las mujeres O simplemente se acató El hecho de que no participaban? Bueno Qué interesante pregunta Nos haces Irene Simplemente Las mujeres Habían sido marginadas O sea No, no, no Nunca se Se les valoró En ese sentido De pronto Las mujeres despiertan Y es un despertar De la mujer Y Pues la mera verdad Fue una ola tan fuerte Que En ese momento Exigieron sus derechos Y no hubo más que aceptarlas Pero sí hubo Una marginación muy fuerte Este Con eso podría yo responder Tu Una marginación Y de pronto Esta ola se vino Y Pues bueno El pueblo Un 99% Un 99% Tuvo que Sí Dar la cara Y decir que Aceptaban a la mujer Pues siempre hay un Judas por ahí No O sea El 1% Que estaban tantito Pero sí Pero la mayoría Bienvenida a la mujer Yo siento que el progreso También es parte de ellas Y así te respondo Esta pregunta Así es Y yo te lo comento Porque pues Durante muchos años Yo estuve entrando A San Cristóbal A vender O sea Tengo muchas amigas La señora Teofila Soriano Todas las señoras Y son mujeres Emprendedoras O sea Muy fuertes Entonces por eso Me extraña Que Que no hubiese Esa participación Y pues no la sabíamos ¿No? O sea Pero si estaban ellas Marginadas O simplemente cada quien Se ocupa de sus cosas Y pues Omiten participar Fíjate Irene Y esto que estamos comentando Esta plática que estamos teniendo Me lleva por asociación de ideas Me lleva a la situación Que hoy precisamente La invitación Que hace La familia de la compañera Sara Altamirano Ramos En el sentido de que Hoy pues habrá una asamblea En la cual Se estará platicando Acerca de la situación jurídica El proceso jurídico De nuestros compañeros y amigos Sara Altamirano Ramos Y el profesor Lauro Atilano Grijalva Villalobos Te digo por asociación de ideas Porque estamos hablando Del papel preponderante Que la mujer Ha ido recuperando Ha ido reconquistando A lo largo de la historia No solamente De nuestras comunidades Ismeñas Sino a nivel nacional E internacional La compañera Sara Altamirano Ramos Pues también ha sido Una luchadora social Una persona De reconocida trayectoria En nuestra comunidad Hoy por desgracia Y por situaciones Pues no deseables Para nadie Se encuentra Se encuentra detenida Arbitrariamente Y bueno Por ahí sabemos Que el proceso jurídico Ha tenido un cauce Escabroso Difícil Pero no imposible Y precisamente De esto se estará hablando El día de hoy En esa reunión De información A partir A partir de las 5 de la tarde Allá en la rosticería Sari Y pues un saludo Desde acá Para nuestra paisana Sara Altamirano Ramos Y que vivan las mujeres Como dijo Esmeralda Porque se lo merecen Probablemente hoy La compañera Pues sería Nuestra representante A nivel municipal La profesora Rebeca Altamirano Ramos Hoy lo es Bueno son circunstancias Del destino Un saludo Independientemente De los calificativos O de las calificaciones Que le pongamos al trabajo Yo creo que Las mujeres Están recuperando Este papel Y nuestro reconocimiento Para la compañera Sara Altamirano Ramos ¿Qué decías Irene? Acerca de todo este tema De las mujeres No, muy interesante No, muy interesante La participación Porque San Cristóbal Va a tomar otro rumbo O sea, yo creo Que están conscientes De eso, ¿no? Siempre Nosotras tenemos Una visión Diferente Enfocada quizá Más a lo emocional A lo Y como ellos dicen Con la fuerza De los varones ¿No? Pero siempre La opinión de la mujer Es muy valiosa Y qué bueno Que por fin Se decidieron A tomarlos en cuenta Bueno, tenemos también La participación Aquí de nuestro amigo El profesor Licenciado Licenciado en UPN Marcelino Bautista ¿Verdad, Marcelino? Este, que bueno Este, pues queremos Que nos platiques Cómo está la situación Acerca de las fiestas patrias Que ya se avecinan En San Cristóbal Mientras que le damos La bienvenida A la señora Zoraida Altamirano Ramos Y a este jovencito Que lo acompaña Su nene Al ratito estaremos Platicando con ella Acerca de la situación Jurídica De nuestros compañeros Adelante Hola, buenos días Quiero mandar un cordial saludo A todos los Radioescuchas Que nos sintonizan En sus hogares Gracias San Cristóbal Ahorita está viviendo Muchos cambios Muchas transformaciones San Cristóbal Es un pueblo muy alegre Yo en particular Pues tengo a cargo La organización De diferentes actividades En nuestra comunidad Como se acerca El día 15 de septiembre Muchísimas No vamos a dejar Pasar esa fecha Hay que recalcar Porque Ocurrieron muchos Acontecimientos Que marcaron Nuestra historia El programa Que tenemos programado Para ese día Se consta De programa cultural Van a participar La escuela Telesecundaria Con bailes Folclóricos También El grupo de Zumba Muy conocido En San Cristóbal Es un grupo De niñas Que les gusta Mucho bailar Y lo hacen Muy bien Va a haber Poesías Y especialmente Vamos a organizar Una kermes Muy bien Una kermes En la cual Todos los Los fondos Que se recauden Serán donados A una persona De nuestra comunidad Que está pasando Por un momento Muy difícil Qué bien Qué bueno Y posteriormente Pues va a haber Un baile sorpresa Para gustar Para bailar Para quitarnos El estrés Moche mexicana En San Cristóbal Así que habrán Tojitos Poesías Bailables Habrá Este La Todo lo que es Y la invitación Pues es extensa Para Todo San Cristóbal Y también aquí Jalapa del Marqués Que nos visiten San Cristóbal Es un pueblo Muy Muy alegre Los esperamos Con los brazos abiertos Gracias Pues muchísimas gracias Este Marcelino Bautista Muchísimas gracias Por esa invitación Seguramente Nos están sintonizando Allá en San Cristóbal Como dijo nuestro amigo Chetty Muchísimas mujeres También muchísimos caballeros Aquí el señor Fernando Marcial Respetable amigo Se encuentra con nosotros también No sé si quiera enviar un saludo Don Fernando Aquí a los amigos De esa De esa generación De aquellos grandes Básquetbolistas Del cual usted fue Digno representante Del básquetbol Y el deporte Sí, cómo no Ajá Buenos días Miren Yo en representación De San Cristóbal Vengo con estos jóvenes Para mí son jóvenes Pero sí Estoy de acuerdo Con la inquietud De ellos Porque buscan El progreso De nuestro pueblo Claro A eso voy Yo Lo que quiero Es que San Cristóbal Siga trabajando Unidos Ahorita Con las mujeres Antes Puros varones Decían Voy a hablar De mi generación La mujer La mujer es para Que lo queremos Pero la mujer Tiene su criterio Es muy importante La mujer La mujer Con el hombre Hacen fuerza Claro Es una fuerza Que San Cristóbal Lo quiere Porque San Cristóbal Ha tenido progreso A través De los Hombres Con criterio Propio Pero después Se ha venido manejando Con otras personas Que no tienen Sentimiento A su pueblo Y ahorita Si me gusta Que la mujer Participe Porque de ahí Salen buenos criterios Así es Y así Nuestro pueblo Va a progresar Es lo que queremos La nueva generación Ya quiere que vea A su pueblo Con un criterio Unidos Como una sola persona De progreso Tenemos Algo ahí Que nuestros Dinero Se juntan Y ahí nos Financiamos Ahorita lo que se está Buscando Es tener Otra Industria Que es la que ustedes Lo saben Pero eso no hay que tocar Si no venimos a otra Comisión Entonces lo que yo Felicito aquí El gran amigo César Porque es de nuestra Generación Claro Y a ustedes también Como trabajadores de esta Radio Difusora Gracias don Fernando Es todo Yo puedo decir Muchísimas gracias Don Fernando Respetables palabras Respetables criterios Por parte de don Fernando Marcial Hace rato decíamos Aquí en confianza Más conocido como el tigre Yo creo que Estamos en confianza Y con todo respeto Así lo conocemos Un tigre en el básquetbol Y en otras lides Pues eso nos da muchísimo gusto Que haya una fusión Entre la experiencia Y la juventud Para hacer una buena amalgama Y que San Cristóbal Salga adelante ¿Verdad profesor? Pues que bueno que las festividades Y que esa quermes Es en beneficio A una persona que está pasando Por un Quebranto de salud Así es Quiero compartir algo Que estamos hablando Acerca de la historia De las mujeres Es un acontecimiento La primera rebelión En contra de los españoles Se llevó en Tehuantepec Un veintiuno de marzo De mil seiscientos sesenta Una mujer Cansada de los abusos Descontó Al encomendero Juan de Arellano Que abusaba Que abusaba En el cobro De oro Y piedras preciosas A los zapotecas Desde En nuestro mismo Istmo de Tehuantepec Se manifiesta El valor De la mujer Y me da muchísimo gusto De que en San Cristóbal Pues ya la mujer Ya se abre paso A decidir El rumbo De nuestro pueblo Y la invitación Para que nos acompañe Este quince de septiembre El día dieciséis Va a haber un desfile Con las diversas instituciones De la comunidad Perfectísimo Pero la fiesta en grande Va a ser el día quince Quince Noche mexicana La noche mexicana Germés y toda la cosa Va a haber posóleo Va a haber de todo Pues un aplauso Para San Cristóbal Y un aplauso Para las mujeres Y también tenemos La participación Del agente municipal Rafael García Jarquín Rafael Algunas palabras Para tu pueblo Se metió de charro Ese día Ya te comprometieron Rafael A ver si se Buenos días A todo el amable auditorio Que los compañeros locutores Que el día de mañana Pues van a estar Festejando este día Y vamos a ver En qué podemos estar Por acá Pues este Primero que nada En este tema De Pues ahora sí De la mujer Pues es muy importante Porque juega un papel Fundamental En la familia En Y luego pues En la sociedad Y en la determinación De cada pueblo Como de país Ahorita ya Pues yo considero Que la mujer Ha ganado Se ha ganado Su derecho Y ahorita Sus espacios Pues hay que Hay que respetarlos Hay que Hay que ser muy Respetosos En ese sentido Y como hombres Y mujeres Pues hay igualdad Lo establece La constitución Y considero que Conforme a derecho Vamos a actuar Y a la medida Que se pueda También se va Se va a apoyar A ambas Ambas partes O sea Juega muy Un papel Que si O sea Hay Hay muchas Y lo he remarcado Como el día Internacional La mujer Que participamos Con las señoras De oportunidades En el centro De salud Ha habido Participación Ha habido También este Como el 10 de mayo Y ahorita Que ese Día 6 Que fue De manera Ahora si Unánime La El acuerdo De población Yo pues Yo este Propuse En la comunidad Fundé Motivé Y el cual Ellos este Respondieron Respondieron Que con fundamento En el cuarto Que establece La igualdad Dieron ya Este Ya el libre Ahora si Derecho A participar Y determinar En nuestra población Y también pues Hemos hecho Diversas gestorías También ahí Coordinando Con el compañero Marcelino Con el compañero Chetti Adolfo Con las mujeres Esmeralda Y Leticia Para que Para que Vayamos promoviendo Lo que es La cultura El deporte Todo lo que Pues ahora si Demarca A un A un beneficio Colectivo O público Y también Las gestorías Que se están Llevando a cabo Ante diversas Instituciones Del gobierno Del estado También ya Ya nos Han notificado Para que En breve Pues ya Este Ya se Pues ahora si Haga pronta Solución Como se canalice Otras Este Oportunidades Para San Cristóbal Pues Pues muchas gracias Por la participación Muchas gracias Ya Ya este Y felicidades Para el día de mañana Vamos a estar por acá Muchísimas gracias Y muchas gracias Y felicidades Al pueblo De San Cristóbal Y al pueblo De Jalapa Están invitados Para el día 15 Y el 16 San Cristóbal Los espera Y a todos Los pueblos Circunvencinos Y pues felicidades Y que viva San Cristóbal Jalapa Y que viva México No es Viva Profe Pues muchas gracias Muchas gracias Por la participación Saludos a los Veanos a los Carmona A los Martínez A los González A los Ríos A los Sánchez A los Velázquez A los Rosales A los Grijalva En fin Para todos los amigos De allá de San Cristóbal Muchas muchas felicidades Yo quisiera Antes de finalizar Con esta charla A los Marcial Claro Una disculpa Son muchos Son muchos De hecho El joven Amado Marcial Flores Nos dice En San Cristóbal Muchísimas felicidades Está cumpliendo Un año más de vida O algo Dice felicitar Y supongo que sí Felicidades No quisiéramos Despedirnos Sin antes Despedirle al amigo Chetín A nuestras autoridades A la Pino Rafael Bueno Y ahí su uso de la palabra Algún saludo Para la compañera Sara Altamirano Ramos Para el profesor Lauro Estamos hablando De este tema Tan apasionante De las mujeres Sí 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 Este Mi amigo Enova Que estaba a punto Ya de decir eso Qué bueno que me pides Este Saludos Verás que Y esa es la lucha Constante Con Prácticamente Yo siento Que eso fue El El detonante Para que la mujer En San Cristóbal Se involucrara En esta situación Porque desafortunadamente El MP El sistema de justicia En México Pues vemos que Los delincuentes Andan fuera Y los inocentes Dentro de la cárcel Y eso es un coraje Terrible Por eso la mujer Yo creo que es Eso fue el detonante Que se levanta Y se pone A luchar Para defender Todas esas injusticias Entonces hemos ido Al MP Y cuando vas solo Al ministerio público Prácticamente te ignoran Desespera Mañana Pasado Y resulta que Ahora que se suscita El conflicto En San Cristóbal Nos abren Las puertas Nos abren Las puertas De par en par Porque Ah es San Cristóbal Llano Grande Y Pochotillo Nos abre las puertas El subprocurador Y nos dice Pásenle Ahora si tenemos Atención Para ustedes Pero están esperando Que los pueblos Se levanten Para tratar De hacer justicia Por eso yo ahorita Con la cuestión De la compañera Sara A Tamirano Ramos Mis saludos De corazón Al compañero Lauro También que está Sufriendo En estos momentos Esa pena terrible De perder La libertad No es No se compara Con nada No es un infierno Que me imagino Me imagino Este Dios nos libre De ese infierno De estar en la cárcel Y yo si O sea de corazón Yo participo de esto Reconociendo A esa gran mujer Sara Que siempre Su pecado de Sara Fue Querer mejorar A Jalapa Ese fue el pecado Grande Como lo que exigían Las Obreras De Petrogrado Así prácticamente Solo exigía Justicia Exigía Un pueblo mejor Y con cual Le pagaron Esos malditos Este Que están En el gobierno Esos corruptos Que prácticamente Se dedican A castigar A la gente Inocente Y son los que Crean derechos humanos Derechos humanos Lo crean Para defender Al delincuente Para defender A esa Calaña A los rateros Porque resulta Que los rateros Los ves Que te quitan Tus prendas Tus cosas Y cuando vas Ya estás Ya tienes Encima Derechos humanos Que no los puedes Tocar Que no los puedes Encerrar Porque también Ellos gozan De un derecho O sea Es triste La situación Que vive Nuestro país Maestro Y yo de corazón Hoy que se le reconoce A la mujer Mi saludo cordial Si se le puede hacer Llegar por ahí O si nos está Escuchando La queremos mucho En Jalapa Del Marqués A Sara Y le deseamos De todo corazón Que su libertad Sea lo más pronto Y si se nos Se nos pide También como población Nosotros estamos En un proceso De lucha También estaremos Apoyando esa cuestión Estaremos apoyando O sea que cuenten Con nosotros Que cuenten Con las mujeres De San Cristóbal Los hombres De San Cristóbal Vamos a seguir luchando Y no descansaremos Hasta verla Verla salir Verla que esté afuera Que vuelva a sonreír A invitar al pueblo De San Cristóbal Para que hoy A las 5 de la tarde Acuda a la reunión A la cual están convocando Los familiares Rafael Hay que invitar A ver si por allá Nuestro agente municipal Ah pues bueno Ya estamos Pues hacemos extensa La invitación A las mujeres Y hombres de San Cristóbal Para que acudan A esa reunión De información Donde serán detalles Sobre el caso Sara Y el compañero Lauro Nos estaremos Pendientes también Sobre esa cuestión No sé si Trataré de ser breve Había una cuestión Que habíamos pedido Sobre una actividad deportiva Una actividad deportiva Este Quiero ser breve Porque el espacio Ya se nos está El tiempo se nos está cortando No está el titular Ahorita de la comisión De deporte De San Cristóbal Pero nos pidió Ese detalle Porque se trata De una actividad deportiva Una disciplina Que requiere De un arduo entrenamiento Habrá Atletismo El 20 de noviembre En San Cristóbal Un maratón De 10 kilómetros Prácticamente De recorrido Donde se está haciendo Una bolsa económica Más o menos Se tiene una suma jugosa Ahí de En cuestión económica Donde Pues que será A repartir Entre los primeros lugares Y por lo tanto Lo estamos acelerando Porque pues de aquí Al 20 de noviembre Hay un pequeño laxo Para que los atletas Se pongan a entrenar Hoy estamos haciendo Extensa la invitación Por la radio Y posiblemente En algunos días Posteriores Se esté saliendo En los diarios En los periódicos De la región Para que participen Gentes de Todo el estado Si es posible Todo el estado 10 kilómetros 10 kilómetros De donde Prácticamente Estaríamos hablando De Jalapa San Cristóbal De Jalapa San Cristóbal Que son 9 kilómetros Y el kilómetro Que está del entronque Para allá Prácticamente Los 10 se cierran En el domo municipal Por ahí más o menos Está el kilometraje Que estaríamos ya Este calculando En el recorrido De esta disciplina Pero si Hacemos la invitación Para que los Que les A los jóvenes O aquí Aquí no Para esto no hay edad Puede que uno De 60 y más Se lleve este premio Porque hay gentes Fuertes Que entrenan Que se dedican A esta disciplina Y esperemos Que se den cita En San Cristóbal Para que a partir De esta fecha Ya está abierta La inscripción Tenemos que Inscribirnos Se pueden llevar Una buena Una buena suma Un premio Gracias maestro Por daros Gracias a ustedes Rafael Sí pues bueno Algo que agregar Qué bueno que me dan La participación Pues yo este Pues yo le digo A la familia Este De Lauro Y a la familia Pues que Pues ánimo No porque Pues no No es este Sabemos que Es duro Pero no imposible ¿Por qué? Porque realmente Esas son los temas Legales son Y más tratándose De ese Delito que le imputan Es muy delicado Pero no es O sea no hay nada Imposible En esta vida Y considero que Hay que Hay que ayudar A la familia Invito a la población De San Cristóbal Que con el apoyo Moral Con el apoyo Físico Cuando se requiera De De ahora sí De hacer Una marcha En el respaldo De la compañera Y del compañero Pues lo vamos a hacer Con ánimo De que Pues que esto Y no va a concluir Y no va a concluir Hasta que no No este La veamos acá En Jalapa Pues yo siempre He participado Me ha invitado El compañero José Domingo Y he participado En esa En esa situación Y realmente Pues yo Invito nuevamente A los compañeros De aquí de Jalapa Porque he visto Que pues a veces Se reserva mucho La participación Y invito A los pobladores De San Cristóbal Pueblo Circunvencino Allanogrande Pochotillo Que pues hagamos Participemos Porque pues son Conocemos A los compañeros Y este Pues ahora sí Conocemos La situación Que están viviendo Y que Pues también Este Les pido a ellos Si por Por cualquier razón Nos están En medio de información Nos están escuchando Pues calma Tranquilidad Y paciencia Pues porque De que se puede lograr Se va a lograr Y vamos a confiar Como en las leyes Como en Dios Muchas gracias Este Gracias Muchísimas gracias Y sobre todo en Dios ¿Verdad Rafael? Y señora Zoraida Por aquí nos acompaña La señora Zoraida Amigos de San Cristóbal Si hay algo que agregar Ya lo saben Están en su programa Están en su Radio Difusora Estéreo Jalapa Al servicio de la comunidad Es un placer atenderles Gracias por su visita Nos vamos a agradecer El espacio Que nos otorgaron En esta Hermosa mañana de sábado Gracias Este Pues agradecer A todos los radioescuchas También por brindarnos Abrirnos Este Sus puertas ¿No? Y prender la radio Y escucharnos En estos momentos También Saludos a San Cristóbal A todos A todos los Hombres Y a las mujeres De San Cristóbal Nuestro respeto Para todos ellos Y saludos Para el maestro Chel Maestro Rigo Maestro Yair Beltrán Yair Ageo Hay muchísimos amigos Que son Sería interminable Pero saludos a todos Los que nos están Sintonizando Gracias maestro Bueno Bueno Ahí tenemos Una de cal Una de cal Una de cal Por dos De arena Así es Mira nos dice La terminación Veinticinco Sesenta y cuatro Felicitar a mujeres De San Cristóbal De progreso Los gobierna Un hombre aguerrido La terminación Setenta y nueve Sesenta y uno Saludos Para los representantes De San Cristóbal Por los cambios Que tienen Estamos con ustedes Y felicidades De parte de la familia El profesor Rigoberto Maldonado La terminación Treinta y siete Echenta y cinco Dice Felicito al señor Rafael García Jarquín Por tomarnos en cuenta Las mujeres Gracias La terminación Cero ochenta y seis Cinco Nos dice Amigos de San Cristóbal Para que nos invitan A sus fiestas Si con sus broncas Y berrinches Ni seguridad Dan para permanecer Ahí en su convivencia Bueno Ahí tenemos Los mensajes Las inquietudes Por parte De nuestro auditorio La terminación Sesenta y siete Treinta y cuatro Nos dice Por qué la gente Rafael le cortó El servicio del agua A los paisanos Por qué actúa De esa manera Que quiere ser La ley de Herodes Él está para solucionar No para empeorar No sé por qué Lo nombraron Como agente Son mensajes Bueno pues ahí está Amigo Rafael Por si gusta Dar una aclaración Al respecto A ver Primero este Profe Primero que nada Pues este Pues De manera unánime Vuelvo a retomar Este Si yo Yo soy sincero Que los mensajes Pues a veces Desconocemos Quien los manda Pero también Este He sido muy respetuoso De todos los comités Existen nueve Nueve comités Que en representación Hay en la comunidad De San Cristóbal Comité de la tortillería Comité de diversos De comité de agua potable Yo no soy el responsable Yo no soy el responsable En cuestión de administrar El suministro de agua potable Hay un comité Y yo considero Que voy a ser muy respetuoso Yo ese tema Del agua potable No me meto Aunque siempre Que yo soy el responsable Pues no es así Profe Por otro lado También de En cuestión de Invito a las mujeres Que Y en cuestión del Del suministro del agua Pues yo pienso que Platiquen con los del comité ¿No? Por cualquier razón Por otro lado Con la Con la seguridad Que manifiestan Ha habido mucha seguridad Le comento Hay mucha seguridad Este Inclusive Hay uniformados Por parte de la población Que dependen De nuestra agencia municipal Como fuimos nombrados Y todo ¿Para qué? Para que Pues haya ese Orden La seguridad Y la tranquilidad Para los habitantes Y también Sobre todo Para los Los que nos visitan Pues hemos sido Muy respetuosos En ese sentido Y vamos a seguir Haciéndolo Pues muchas gracias Y cualquier cosa Pues vamos a echar Echar los kilos Y felicidades A hombres y mujeres Que defienden A su pueblo Como a todos los pueblos Gracias Perfectísimo Enhorabuena Felicidades Vamos a un pequeño corte Y enseguida regresamos Con la señora Zoraida Altamirano Ramos Para que nos comente Aquí Una disculpa Un antestantito Mira un llamado Al carro de gas Que pase por la segunda norte Cerca de Radio Jalapa Ya nos mandaron dos veces El mensaje Ahora en la segunda norte Por favor al carro de gas Al carro de gas Segunda norte Por favor Hace falta el gas Muchísimas gracias Vamos a un corte Cleiber Para una vida saludable Lo mejor es visitar A su doctora de confianza Doctora Adriana Matus Cruz Con diplomado en colposcopía Y ultrasonido Certificada por el Consejo Nacional De medicina general Miembro activo de la sociedad Oaxaqueña de ecografía Miembro de la Asociación Mexicana De ultrasonido En medicina Doctora Adriana Matus Cruz Consultas En avenida Primera Sur Número 905 Interior Barrio Santa Cruz Le atiende a usted Y a toda su familia Citas al teléfono 995-72-125-27 Con horario De 8 de la mañana A 2 de la tarde Y de 5 de la tarde A 7 de la noche Fines de semana De 9 de la mañana A 12 del día Doctora Adriana Matus Cruz Profesionalismo En el servicio vital De urgencias Y farmacia A las 24 horas Ultrasonidos En tercera dimensión Dupler color Colposcopía Y electrocirugías Médico cirujano Doctora Adriana Matus Cruz Lunitas Sinónimo De belleza Estética Unisex Lunitas En Salina Cruz Oaxaca Avenida Puerto Ángel Número 306 Barrio Santa Rosa Ofreciendo servicios De cortes de cabello Depilación Faciales Delineados Permanentes De ojos Labios Y cejas Además Peinados Para toda ocasión En Delineado Permanente Diga Lo escuché En Radio Jalapa Y reciba El 10% De descuento Lunitas Con la atención De Nayeli Guadalupe Luna Sánchez Citas Al 971 127 1746 Lunitas Sinónimo De belleza En Salina Cruz Oaxaca 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 Para nosotros Lo más importante Es usted Y sus seres queridos En Funerales San Rafael Sabemos el difícil momento Que representa la pérdida De un ser querido Por eso Desde nuestros inicios Nos hemos esforzado Por mantener Los más altos estándares De calidad En nuestros servicios Funerarios Como son Servicio de traslados Capilla ardiente Equipos de velación Candeleros Pedestales Cristos Cortinas Sillas Y Servicio De carroza Estamos ubicados En calle Segunda Sur Número 320 Frente a Central Delmex En Jalapa Del Marqués Teléfonos 7212116 Y 7212120 Funerales San Rafael Y si Dios Se la llevara Yo me muero Septiembre Mes de la patria Muchos preguntan Si es el calor O la calor Mueblerías La Fortuna Dice que es Género ambiguo Y calor Es alta temperatura Que se combate Con el escuadrón De ventiladores Que si soplan Respaldado Por el ejército De aires acondicionados De Mueblerías La Fortuna Para acabar Con esta calor Infernal Y disfrutar Unas mexicanísimas Fiestas septembrinas Hasta acompañar De un minicomponente DVD Y pantalla de plasma Mueblerías La Fortuna San Iacruz Tehuantepec Santa María Luistequilla Y Santa María Jalapa del Marqués Mueblerías La Fortuna Instituto Superior Benito Juárez Benito Juárez Licenciaturas Derecho Y Ciencias De la Educación Práctica Y Teoría Aprovecha esta gran oportunidad Para continuar tus estudios Buena y mejor opción Instituto Superior Benito Juárez A todos los egresados De bachiller Convocándolos A mejor nivel educativo Y siempre a la superación Requisitos Para su inscripción Original y copia De su certificado De preparatoria Original y copia De su acta De nacimiento Copia de la CURV Seis fotografías Tamaño infantil En blanco y negro Instituto Superior Benito Juárez Segunda Norte 310 Jalapa del Marqués Personal altamente calificado Colegiaturas accesibles Y estudios garantizados Informes y citas Al 995-105-0845 Y al 995-101-9680 Gran inauguración 30 de agosto Inicio del curso 8 de septiembre De este año Estudia Y supérate Instituto Superior Benito Juárez Comedor El Varadero Les invita a orillas De la presa Benito Juárez De 10 de la mañana A 6 de la tarde A saborear De ricos platillos Coctel de camarón Carne y chorizo asado Ricas mojarras Camarones preparados Al gusto Con su rica salsa Ensalada de verduras Tortillas calientitas Acompañado de su refresco Comedor El Varadero Sirviendo a su paladar Desde el imperio De las mojarras Para todo el Istmo De Tehuantepec Oaxaca Y más allá De nuestras fronteras Estéreo Jalapa 100.5 De frecuencia modulada Al servicio De la comunidad Desde el campo En que he nacido Vengo a echar Una vistiada A la fiesta De mi rancho Rebosante De emoción A las mujeres Bonitas Traigo flores Perfumadas Y a los charros Cumplidores Traigo mi mejor Canción Ay, qué bonita Es la fiesta Del rancho Donde 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 huele El aire puro A retapa Y a limón Donde un beso Sabe a gloria Debajo de un sombrero ancho Y nos cogí Y nos cogí con Debajo de un sombrero ancho Debajo de un sombrero ancho Y nos cogí con sarape Corazón con corazón El carabé zapateado Que va a los ganadores Después cobró Comisión Ay, es la fiesta de la tierra mía que se expresa con los cantos del mariachi retazán fiesta linda que se alumbra con la clara luz del día desbordante de entusiasmo, de calor y de emoción no sé qué tiene tu voz qué fascina no sé qué tiene tu voz tan divina qué mágico vuelo le trae consuelo a mí qué tiene tu voz tan divina dice este mira seguimos aquí en efemérides y reseñas históricas y para aclarar que en la misa de la señora María del Rosario Ordaz Ordaz que se va a llevar a cabo hoy sábado 13 de septiembre de 2014 será a las 2 de la tarde en la iglesia de San Sebastián de las Flores para que no se apresuren las señoras todavía tienen tiempo es hasta las 2 la misa bueno ahí está la corrección un saludo para la señora que está cumpliendo hoy un año más de vida la señora María del Rosario Ordaz Ordaz hay fiesta en Jalapa del Marqués muchas muchísimas felicidades igual queremos enviar saludos para todo el personal de Bar Harbar allá para nuestro amigo el profesor nuestros compadres Pedro Latos Flores e Ivette Rodríguez Zárate hoy habrá antojitos mexicanos también estará presente un imitador un gran imitador allá en Bar Harbar antojitos mexicanos y también prepárese para disfrutar de la gran función boxística entre Mayweather contra el Marcos Chino Maidana esta pelea que promete muchísimas emociones el día de hoy a partir en la noche en la noche por allá los espera Bar Harbar con todas estas promociones en estas fiestas patrias Irene y allá en pizzas la terraza ¿qué tendremos en estos días? las pizzas, las hamburguesas, los esquimos los frizz de mora y de zarzamora muy ricos y también en la senaduría Emanuel Enoch vamos a tener burritas de pierna y tinga de pollo tostadas, tortas, salbutes, garnachas horchata de arroz y refrescos muy cerca de Estéreo Jalapa con la compañera Dominga Garrido Hernández senaduría Emanuel y tenemos muchos mensajes y tenemos muchísimos saludos pero también tenemos la presencia de la señora Zoraida Altamirano Ramos para hacer una atenta y cordial invitación doña Zoraida bienvenida sea a este su programa a Estéreo Jalapa ¿qué le quiere decir al pueblo de Jalapa del Marqués? buenos días al pueblo de Jalapa del Marqués se le invita se le agradece también por su apoyo y se le invita para hoy a las cinco de la tarde que estaremos con los abogados allá en su casa la rosticería Sari ahí los esperamos a las cinco de la tarde a la población de Jalapa del Marqués a las rancherías a las agencias tenencias barrios, colonias a los amigos las amistades ahí los esperamos para conocer cómo va el proceso jurídico cómo va el proceso de liberación de nuestros paisanos ¿verdad doña Zoraida? sí, así es para que vayan a escuchar pues que van a estar los abogados presentes cómo va el caso de Zora y de Lauro para que estemos informados es lo que Zora pidió en cuando cada semana que habla ella pues hablamos tenemos esa oportunidad de hablar con ella y manda saludos qué bueno este Sori también saluda de nuestra parte de parte de Estéreo Jalapa y qué bueno que se dé esta reunión porque sí hay inquietud o sea platicando con diferentes personas sobre todo mujeres manifestamos esa inquietud o sea qué pasó con Zora y cómo va el caso de Zora y todo eso sobre todo porque sabemos que es una mujer de mucho agarre es una mujer trabajadora y que no es justo lo que está viviendo en estos momentos así es compañera Irene y pues también qué bueno que los abogados de la sección 22 pues no han dejado el caso qué bueno que el movimiento magisterial de la sección 22 ha realizado mitmes, marchas bloqueos, carreteros bueno todos los recursos habidos y por haber para lograr la liberación de nuestros paisanos y de los otros tres detenidos porque son cinco en total porque consideramos que bueno pues hay hay razón hay justicia consideramos que aún hay esperanza y queremos hacemos votos sinceros porque pues las autoridades competentes resuelvan ya el caso de nuestros paisanos ya cumplieron el año Zoraida si el año de estar presos en el cual pues el el delito que se les imputa pues no ha sido debidamente confirmado no ha sido aclarado lo cual se presume que nuestros paisanos sabemos que pues son inocentes inocentes en lo que se les se les imputa pues ahora sí que ahí está la invitación ojalá que el pueblo de Jalapa del Marqués acuda el día de hoy a la rosticería Sari esta reunión si va a ser el día de ayer ¿verdad? escuché los anuncios me imagino que debido a las lluvias ya no se llevó a cabo la reunión no es para hoy para hoy están invitados bueno pues ahí está la atenta y cordial invitación doña Sori pues le deseamos un excelente fin de semana ojalá que muchos muchos amigos mototaxistas taxistas amas de casa pues acudan el día de hoy allá a la rosticería Sari para escuchar la información muchísimas gracias ¿qué más tenemos? ¿qué otros mensajes tenemos? mira si enoc nos dice aquí mandar saludos para Yoli Polo Alma Daniel Cintia de parte de unas amigas y a todos los chicos trabajadores de la super taquería el porquis y a su clientela también nos dice un mensaje aquí felicita a mi madre hermosa la señora Almadelia González Matos por cumplir un año más de vida Dios nos la bendiga hoy y siempre gracias y saludos a Rafael García que sepan que no fue él fue decisión del pueblo y sobre la fiesta mientras no entren los de las verdes todo tranquilo muy bien y hablando de hoy trece de septiembre de mil ochocientos cuarenta y siete esa pequeña reseña histórica el legendario castillo de Chapultepec de grandes epopeyas y acontecimientos históricos fue testigo de la hazaña portentosa que los jóvenes alumnos del colegio militar escribieron para orgullo de México para ejemplo del presente y futuro y para advertencia a los gobiernos llenos de ambición y de afán de dominios para muchos debe ser conocidos los antecedentes de la invasión de nuestra que nuestra nación sufriera por el deseo de conquista del país vecino del norte Estados Unidos después de la anexión del territorio de Texas acción que se inicia que se inició como el deseo de independencia por los trastornos de la política interna del gobierno mexicano Estados Unidos no satisfecho con el territorio tejano más de la mitad de nuestro territorio mexicano Irene que le vendió Santa Ana aparentó que había sido agredido para justificar la declaratoria de guerra pues tenía en mente la adquisición por la fuerza de las armas de una muy considerable porción de nuestro territorio de nuestro territorio de ahí que avanzó con lujo de fuerza para obligar al gobierno mexicano a cederle lo que previamente había concebido la reacción del gobierno y del pueblo mexicano aún en las condiciones que prevalecían se aprestó a la defensa de su soberanía de su independencia e integridad nacional pero desgraciadamente la superioridad de los gringos hacía suponer un desenlace fatal así después de hazañas gloriosas por los soldados mexicanos llegaron los intervencionistas al castillo de Chapultepec que entonces era sede del colegio militar el ataque invasor se inició sin que los defensores mostraran el más mínimo asomo de flaqueza fue hasta que la mayoría habían caído y los supervivientes habían agotado el último cartucho que se rindieron con honor y coraje cuando los norteamericanos se dieron cuenta que entre los caídos había muchos jóvenes y niños quienes con el más puro patriotismo ofrendaron sus vidas en ara de nuestra nación siempre serán recordados en las páginas de nuestra historia nacional como ejemplo para las generaciones presentes y venideras los nombres de Juan de la Barrera Agustín Melgar Fernando Montes de Oca Francisco Márquez Vicente Suárez y Juan Escutia los niños héroes de Chapultepec que un día como hoy 13 de septiembre pero de 1847 defendieron y ofrendaron sus vidas por nuestra soberanía nacional ¿tenemos mensajes Irene? Sí Enoch mira aquí nos llegan mensajes de personas de San Cristóbal todavía la terminación 4094 nos dice con respeto a los que les cortaron el agua lo tienen merecido por provocar al pueblo la terminación 2656 nos dice y de qué se preocupan esas tres personas de San Cristóbal si Rebeca les manda pipas de agua que afortunados porque en Jalapa toda una colonia no tiene agua y no se olviden que hoy hay béisbol béisbol gran fiesta béisbolera aquí en Jalapa del Marqués la liga de béisbol municipal invita a todos los aficionados al rey de los deportes al béisbol a presenciar el gran juego de estrellas entre la zona norte contra la zona sur mañana domingo 14 de septiembre a partir de las diez y media de la mañana dan de inicio con las pruebas de campo el tiro del centerfield al jump play tiro del jump play al segunda base y al mejor corredor de bases invita a la mesa directiva y su cerveza corona extra bien fría estos eventos se estarán llevando a cabo en el campo municipal Tigres saludamos por allá a nuestros amigos Fidencio Cartas y también al amigo Felipe Matus Valseca quienes amablemente nos trajeran esta información para todos los que quieren y aman el béisbol amiga Irene así es la terminación cero cuatro cuarenta y nueve nos dice el señor Rafael García Jarquin seguirá como presidente el próximo año porque el pueblo lo quiere como presidente bueno pues ahí están ahí están los mensajes son respetables recuerden que nuestros teléfonos son el nueve noventa y cinco ciento uno ochenta cuarenta y cinco y el setenta y dos uno veinticinco sesenta y tres para sus llamadas directas llámenos con gusto les atenderemos así es solamente para recordarle al carro de gas por ahí que pase por la segunda norte cerca de Estéreo Jalapa se les necesita por ahí si usted ve al carro de gas estacionado por favor dígale que aquí muy cerquita de Estéreo Jalapa se requiere dos tanques vamos a decirle que son tres para que vengan con mayor prontitud ¿verdad? un saludo para todo el personal de la rosticería Sari atendiendo amablemente a toda su extensa clientela y hoy a las cinco de la tarde habrá reunión para recibir información acerca del proceso jurídico de nuestros paisanos Irene si en no mira nos llegó también un mensaje de la terminación setenta cuarenta en donde nos dice que la semana pasada cuando hubo votación lo voy a leer tal cual gente de Castillo quitó pistola dice y amenazó a un chavo de dieciséis años aproximadamente posteriormente lo mismo contra Irving Aquino cuando él pasaba el armado era Guillermo Vázquez es lo que nos dice aquí bueno se lee tal cual llegan los mensajes somos respetuosos de lo que así es opina de las opiniones querido auditorio esperemos que nadie se moleste nosotros simplemente somos el enlace el puente para llevar la información y si quieren hacer su aclaración pues aquí los esperamos así es mira la terminación treinta y ocho veinticuatro nos dice todos esos mensajes que llegan en contra del presi Rafael García Jarkín y el pueblo lo mandan los veintes que están en contra del pueblo bueno que viva la paz que viva la armonía allá en San Cristóbal para que todo marche sobre rueda y que las fiestas patrias que se van a celebrar que se van a conmemorar pues que sea todo todo un éxito ¿verdad Irene? así es y este la atenta invitación que hace la señora Sara Escobar Urbieta en compañía de sus hijas yernos y nietas tienen el honor de invitar a sus compadres familiares amistades vecinos y a todas las personas que tengan el gusto de acompañarlos este domingo catorce de septiembre mañana a festejar los cincuenta años de su esposo el señor Porfirio Ruiz Sánchez los esperan a partir de las tres de la tarde en el domicilio que se encuentra ubicado atrás de la iglesia central por su asistencia a las personas antes mencionadas les anticipan las gracias nos vamos a enviar música amigo Clever música para todos los gustos y para todos los amigos un saludo para el amigo Jimmy Jimmy sale calor allá en Coatzacoalcos Veracruz para el amigo el tío Raciel Jarquín para el amigo Eleazar Zibaja y para el tío Sauli Villalobos García que siempre siempre está en la perfecta sintonía de Estéreo Jalapa que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti Comedor El Varadero les invita a orillas de la presa Benito Juárez de 10 de la mañana a 6 de la tarde a saborear de ricos platillos coctel de camarón carne y chorizo asado ricas mojarras camarones preparados al gusto con su rica salsa ensalada de verduras tortillas calientitas acompañado de su refresco Comedor El Varadero sirviendo a su paladero El Arte de la Decoración en el Universo de Adornos y Diseños COVI Diseños y Adornos Especiales Elegantes Tronos para Reina Carros Alegóricos Arreglos de Centros de Mesa Piñatas Marmotas Copas Adornos de Stand Decoraciones para toda ocasión Diseños Naturales o Artificiales Contacte al Universo de Diseños y Adornos COVI Llame al 995-101-1702 o visite la Cabaña de COVI en el Barrio del Rosario en Jalapa del Marqués le cotizamos sin costo alguno todo para este evento especial usted lo encontrará en el Universo de Adornos y Diseños COVI el Arte de la Decoración Depósito El Mar ubicado en calle Primera Sur y Agonal Oriente de Jalapa del Marqués le ofrece cerveza Corona a tiempo fría al mismo precio en todas sus presentaciones a precio de agencia además venta de refrescos en diferentes marcas y en todos los tamaños la cantidad que usted desee comprar atención especial de sus amigos la familia Valseca Bernal Depósito de Cerveza El Mar Internet el ícono ahora con una nueva sucursal en la planta alta de la paletería del centro Internet de alta velocidad impresión en blanco y negro ampliaciones y reducciones copias tamaño carta oficio doble carta venta de accesorios engargolados escaneos grabación de CD y DVD reparación de computadoras recarga de cartuchos con horario de 10 de la mañana a 10 de la noche sucursal Internet ícono centro te espera ahora mujer toca luce tus manos ITSE Nails uñas acrílicas uñas francesas uñas de cristal tridimensionales de gel manicure y pedicure spa acripiet citas e informes en Supertodo Caribe Colonia Aguascalientes o al teléfono 995-102-9806 ITSE Nails pregunte por las promociones alegre la vida de sus niños comprándole una bonita piñata pero que sea de piñatería Carlitos piñatería Carlitos cuenta con un extenso surtido de piñatas con los personajes de su preferencia atendemos pedidos especiales para 15 años bautizos y primera comunión además los sabrosos dulces tradicionales curados de ciruelas naches y mangos deseamos atenderle como usted se merece los esperamos en Diagonal Oriente número 210 a un costado de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Jalapa del Marqués todos los días del año ahí le espera su propietaria señora Inés Matus Mendoza piñatería Carlitos XHJM Estéreo Jalapa 100.5 de FM transmitiendo desde la calle Segunda Norte número 301 Jalapa del Marqués Oaxaca Tengo el alma de bohemio y mexicano vagabundo y trovador para todos mi amistad llevo en la mano soy así de corazón vagabundas por el mundo mis canciones van rodando como yo y es mi orgullo el que me nombre en mexicano como México no hay dos no hay dos en el mundo entero ni hay sol que brille mejor si aquí la Virgen María dijo que estaría que aquí estaría mucho mejor mejor que con Dios dijo que estaría y no lo diría no más por hablar caray en el extranjero en el extranjero cuanto más quiero yo a mi nación es bonito California quien lo duda de la unión es lo mejor sus naranjos y sus vinos hechos de uva sus manzanas de color San Francisco Hollywood y sus artistas casi fue nuestra nación pero yo prefiero un trago de tequila como México no hay dos no hay dos en el mundo entero no hay sol que brille mejor si aquí la Virgen María dijo que estaría que aquí estaría mucho mejor mejor que con Dios dijo que estaría y no lo diría no más por hablar caray en el extranjero en el extranjero cuanto más quiero yo a mi nación como México no hay dos como México no hay dos es el nombre de esta bonita melodía de corte patriótico fiesta mexicana noche mexicana en Santa María Jalapa del Marqués Oaxaca este quince de septiembre a partir de las que sería siete de la noche allá en el domo municipal Sara Valero de Marines habrá bonitos bailables poesías rondas todo todo lo lo relacionado con la cuestión cultural con la participación de todas las escuelas de nuestra cabecera municipal y a partir de las once de la noche aproximadamente el grito el grito de independencia a cargo de nuestra presidenta municipal constitucional la profesora Rebeca Altamirano Ramos y después Verbena Popular para que el día dieciséis de septiembre desde temprana hora a partir de las siete y media de la mañana programa cívico contando con la participación de todas las escuelas habidas y por haber de nuestra cabecera municipal la participación de las autoridades comunales educativas y todas las organizaciones civiles políticas de nuestra comunidad para después participar en el magno desfile recorriendo las principales calles de nuestra población por aquí pasarán por Estéreo Jalapa por aquí estará nuestro gerente general nuestro productor general César Zibaja Matus llevando las impresiones del desfile que recorrerá las principales calles de nuestra población ya barriste tu patio Irene así es en loco mira aquí saludos a la señora Salvia Sánchez de parte del equipo Pachuca dice por ser el día de su cumpleaños claro felicidades felicidades invitamos al pueblo en general para que limpiemos nuestras calles para que preparémonos para el día 16 de septiembre el magno desfile que recorrerá las principales calles de nuestra población y también claro que sí el próximo este próximo 16 de septiembre una felicitación por anticipado a todos los que trabajan laboran laboramos aquí en Estéreo Jalapa el 16 de septiembre se cumple el cuarto aniversario de la salida al aire de Estéreo Jalapa felicidades compañeros muchísimas felicidades y también para mañana ¿verdad Irene? Día del locutor muchísimas felicidades maestro César Cibaja Matus y a todos los compañeros que laboran aquí en Estéreo Jalapa y también en las otras radiodifusoras hermanas muchas muchísimas felicidades nos dice la terminación 8702 buenas tardes saludar a la señora Salvia Sánchez por cumplir un año más de vida de parte de la familia Ayuso Sosa que le desean lo mejor con mucho cariño y afecto que el Dios Todopoderoso la colme de bendiciones claro para el amigo Porfirio también que el día de mañana estará de manteles largo la señora Sarita Escobar allá en la iglesia de San Sebastián habrá misa el día de hoy a partir de las dos de la tarde cumpleaños de la señora de la señora María del Rosario Ordaz Ordaz muchas muchísimas felicidades fiesta en Jalapa del Marqués allá para los amigos de San Cristóbal también tendrán su festejo la noche mexicana para todas las mujeres que han adquirido por derecho y por voluntad y con enjundia su derecho a participar plenamente en todas las decisiones y en todas las elecciones allá en San Cristóbal y por supuesto en todo el municipio de Jalapa del Marqués mira Enoch dice aquí felicidades por tu programa amigo Enoch y a la amiga Irene solo un pequeño comentario sin ofender me gustaría que se enfocaran más en los temas que más nos interesa escuchar y dejar los anuncios publicitarios especialmente los de comidas para el horario de la hora del mercado órale bueno ahí está la recomendación se reciben todas las todas las sugerencias y todos los comentarios yo quiero saludar con mucho cariño con mucho respeto allá a mi compañera a mi esposa la profesora Elia Escobar Villalobos allá en casita escuchando este programa y también para todo el personal allá de pizzerías pizzas la terraza saludos a Elia claro que sí no que se mejore claro y mira aquí también nos dice la terminación cuarenta y cuatro diez cuidado San Cristóbal de revivir el racismo cuidado con lo que siembras porque te lo cobrarán rafades ahí estamos en la recta final de este tu programa efemérides y reseñas históricas estamos dando parte de los últimos mensajes agradeciendo en todo lo que vale sus llamados sus comentarios sus mensajes recuerden estamos para servirles y nuestros teléfonos son el nueve noventa y cinco ciento uno ochenta cuarenta y cinco y el setenta y dos uno veinticinco sesenta y tres así es Enogui nuevamente hacemos la invitación para todos los que quieran inscribirse al bachillerato abierto para que este el día cuatro de octubre estén pendientes ahí en la escuela héroes nacionales para ya que se inscriban al trimestre en el que vayan a cursar muy bien y también para los que quieran inscribirse en el instituto superior Benito Juárez aquí con muy cerquita con la maestra Saide Sánchez Gutiérrez el instituto superior Benito Juárez ha abierto sus aulas para recibir a todos los que quieran estudiar en las licenciaturas de ciencias de la educación y derecho ahí están las puertas abiertas este es un servicio social de Estéreo Jalapa y con esto Irene pues llegamos a la parte final de nuestro programa así es Enogui hasta el próximo sábado gracias y que tengan un excelente fin de semana hasta la vista que repiquen las canciones de Estéreo Jalapa voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a tus volcanes a tus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de mí que me entierren en la sierra al pie de los maquillanes y que me cubra esta tierra y que me cubra esta tierra es una de hombres cabales voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana a mi tierra mexicana lindo y querido si muero lejos de mí si lo que quieres es disfrutar de tus antojos tu lugar es La Terraza comparte tus tardes con tu familia o amigos saboreando un rico chocomil una sangría o un preparado de frutas con mucho hielo además nachos tortas hot cakes esquimos deliciosas pizzas de pepperoni salami chorizo camarones y las incomparables hawaianas fuente de solas La Terraza te espera a partir de las 5 de la tarde en Avenida Primera Sur 202 Altos en la zona centro de Jalapa del Marqués nuestro sabor a tu puerta sin costo extra solo llámanos al 995-101-4770 para hacer tu pedido si la mejor pizza quieres probar La Terraza tienes que visitar captura tus memorias en Fotoestudios hárate fotos infantiles de expresiones para títulos diploma cartilla y pasaporte impresión digital y de rollos cambio de forma fondos ampliaciones además filmaciones para todo evento social discos memorias cámaras fotográficas marcos perfumería detalles y regalos especiales hacemos de tu evento social algo inolvidable te esperamos en Jalapa del Marqués frente a SC Plastic de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde